derecha. Estaba muy cansado durante el partido Juan González. El Juanchi González con el clausura en sus pies. Juanchi, Juanchi, ¡Gol! 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 ¡De Nacional Juanchi! ¡Gol! 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 Esa pierna izquierda de Flores que no llega, ese remate durísimo de Juan González que va contra el palo izquierdo del arquero Auri Negro y es el penal definitivo. Por un poquito, la pierna arriba de Flores. ¡Qué duro que le da Juan González! ¡Ahí! ¡Qué cerquita que pasó la pierna! ¡Pero qué! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Con qué decisión que Juan González resuelve el clausura a favor de Nacional El tricolor es campeón del clausura El festejo grande para Nacional Y Juan González cuando inició la carrera Bueno, primero miró a la hinchada de Peñarol Después arrancó contra el Amster Nacional campeón del torneo clausura Tendremos finalísimas dos o quizá tres Por el torneo uruguayo ¿Qué sentiste en este momento después del primer título? Fui yo al Nacional La verdad es un sueño que lo tuve al principio de año Se lo dedico a toda esta gente A toda esa gente que nos apoyó siempre Y esto es divino Y es un sueño que yo tenía acá en Nacional Y gracias a Dios ahora vamos a luchar por el campeonato uruguayo ¿Qué te sientes en el momento de ser campeón por el campeón? Lo más grande me pasó en mi vida hasta hoy Lo más grande me pasó en mi vida Era lo que necesitaba acá en Nacional Estar el campeón ¿A qué se va a dedicar? A esto Juan Que bueno, volvió una lesión y dejó la vida A mi familia, a todo el mundo ¿Ese es el sueño del pibe eso? Para todas las personas ¿Ese es el sueño que más añoraste? ¿Quieres hacerle un gol? Pues se lo digo para todo este mundo Para todo el mundo Para toda la hinchada Nacional Y para mi familia Toda una vida Nacional para estos dos goles Y el penal en la definición Bueno, algo que Algo que soñaba Por cierto se me dio combatir los goles Estoy muy contento, muy contento Y ahora vamos a ganar el uruguayo Vamos a jugar, ¿no? Juan En el clásico Y hacer tu gol de penal Sí, la verdad que Era injusto que nos dieramos la vuelta Porque nosotros habíamos jugado mejor Digo ellos Porque yo estaba en el momento Entonces Era injusto que No se le diera este triunfo Y por suerte se dio Se dio la lógica Y ahora tenemos Dos partidos, tres Y ahí se va a ver Quien es el mejor en el año Gracias Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!